El ensalado de mi alma, adolorido, al pensar que la amargura es tan solo la negrura. Soy el esclavo que una vez partiera de Jesús Carranza, por hombres blancos y a tantos negros en cabelos. Y lo llevará lejos, muy lejos, a tierra extraña, donde las gentes todos se aprendan de nuestro color. Le pido al Dios y a los hombres blancos que un día me lleven. Hasta Alboloya, tierra lejana, donde crecí. Ya entregué desde piel oscura mi raza hermana. Pueda tranquilo en este pobre negro morir feliz. Le pido al Dios y a los hombres blancos que un día me lleven. Hasta Alboloya, tierra lejana, donde crecí. Si hay entregué desde piel oscura mi raza hermana. Pueda tranquilo en este pobre negro morir feliz. La luz del Dios ñ a las스를 ausp mouth. Les llamamos Aport, harán el Dios y a laskhidras. De la luz tan solo linda �ور Baturna, tierra, donde crecí. Los 24 años de ser, hasta Alboloya. 10 de la luz y a laskelas, etc. Si hay entregué desde la luz.